Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en la guía semanal 16 de Te lo cuento en 5 minutos... Eres el único espectador. Es uno de esos enormes cines antiguos. Miras a tu alrededor. Este lunes vamos a hablar del último escalón. Una familia, una casa, una hipnotista y una fantasma intercambiarán opiniones sobre unos eventos sucedidos en un pasado no muy lejano. Para miércoles tendremos The Collector. Un ladrón de casas. Entra en una casa para robar, pero lo que no sabe es con lo que se va a encontrar dentro de ella. Lu nos ha inspirado a todos para llegar a contas más altas. Y para el viernes hablaremos de Nightcrawler. En esta última historia, un reportero de calle va a hacer todo lo posible para escalar hasta lo más alto de su trabajo. Esta semana tendremos para el lunes una familia, una casa, un fantasma y un pasado no olvidado. Para el miércoles, un ladrón que entra en una casa con muchas trampas y sin salida alguna. Y para el viernes, un reportero capaz de hacer lo que sea para tener una buena noticia. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.